... ...en el momento en que tú no tienes espacios emblemáticos... ...como ustedes pues tienen sin duda alguna... ...la apertura al río... ...uno pierde vinculación emocional, identitaria con su ciudad... ...se desvincula y eso a la larga acaba teniendo unos problemas... ...muy importantes de tipo político, pero de un tipo... ...vamos, de absoluta necesidad, no es un lujo, es una necesidad... ...cara ciudad tiene su necesidad distinta, eso es verdad... ...pero habrá que ir poniéndole a los intendentes, a los municipios... ...ejemplos de ciudades del mundo que han resuelto bien... ...esta relación con la arquitectura... ...que la han convertido en una ilusión, en una pasión... ...con grandes frutos para sus ciudadanos y para la gobernanza... ...de estas ciudades, no... ...yo siempre pongo el caso tan distinto de Medellín, Colombia... ...o Bilbao, España, no... ...no se parecen en nada, pero ambas... ...tienen una historia... ...una historia de amor con la arquitectura... ...muy evidente, muy notoria... ...y que ha dado unos frutos espectaculares, no... ...creo que habría que mirar hacia estas ciudades... ...para avanzar, no... ...para mostrar este camino, este potencial... ...que la arquitectura nos ofrece, no... ...y desde luego Rosario también es una de estas ciudades... ...a las que mirar, no... ...a pesar de que tiene seguro su recorrido pendiente... ...pero hay un trecho que ya está... ...ya está hecho. Bueno, para los participantes... ...ten en cuenta que los participantes... ...son o arquitectos, principalmente... ...son arquitectos o estudiantes de arquitectura, no... ...para ambos brinda conocimiento, no... ...información, interpretación... ...información de última hora... ...de lo que está sucediendo en Latinoamérica... ...permite además un ejercicio de comparación... ...es decir, no es una Bienal de un solo país... ...es una Bienal de muchos países... ...y por tanto, tiene el atractivo de conocer... ...qué sucede en el país vecino... ...o qué sucede en México, que no es vecino... ...pero que tampoco está... ...no es ajeno a la comunidad latinoamericana, no... ...o qué sucede en Portugal, que es un país... ...con una arquitectura espectacular... ...literalmente espectacular, no... ...uno nunca sabe qué hacer con los proyectos portugueses... ...porque todos son tan buenos... ...que ganarían todo, entonces... ...no puede ser, es una broma... ...pero que es conocida, no... ...es un país espectacular en la arquitectura... ...yo creo que Vinales hay muchas... ...pero como la Viau, no hay ninguna... ...no, porque esta... ...tiene esa transversalidad, no... ...de muchos países... ...que comparten un certamen... ...y que por tanto, esto añade algo... ...de utilidad a los... ...a los asistentes, no... ...insisto, en general arquitectos y estudiantes... ...aunque también habrá ciudadanos... ...que son aficionados o amateurs... ...de la arquitectura, que... ...desde luego pueden disfrutar de conferencias... ...interesantes... ...con la presencia directa del autor, además... ...que esto le da siempre un... ...un tono especial, no... ...no es lo mismo ver un proyecto en una revista... ...que conocerlo con una explicación... ...presencial del arquitecto autor del proyecto, no... ...no es lo mismo.